Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola y este es un nuevo episodio de el podcast Araíz Corre. Hoy les voy a dar muchos tips sobre cómo disfrutar el Maratón de Chicago. Yo sé que muchos de ustedes quedaron en el sorteo o decidieron ir por agencia de viajes y me han escrito últimamente y me han preguntado algunos tips sobre Chicago. Yo he tenido la oportunidad de correr Chicago seis veces. Les voy a contar la historia de por qué empecé a correr Chicago y por qué lo corrí tantas veces. Yo hace muchos años cuando empecé a correr maratones, por allá de 2009, conocí a algunas personas que habían corrido muchos maratones, no sé, 20 maratones o más y ninguno en México. Y eran mexicanos y vivían en México. Y me quedé así como, ¿por? No sé, yo no le encontré sentido a eso. Y yo decía, bueno, viven en Ciudad de México y ni siquiera han corrido el Maratón de Ciudad de México. En aquel entonces yo me estaba preparando para el Maratón de la Ciudad de México y yo pensé, yo quisiera correr todos los maratones del país, eso pensé, antes de salir a otro lado, ¿no? No pasó. Sí corrí varios. Mi primer maratón fue el Maratón de Mazatlán, después corrí el Maratón de Ciudad de México, he corrido el Maratón de Monterrey, Maratón Lala. Después de algunos maratones dentro del país, yo estaba como muy casada con esa idea. Conocí a un novio, bueno, tuve un novio que corría maratones también y él tenía la idea de querer ir al Maratón de Chicago y yo decía, bueno, pero es que se me hace complicado, yo nunca había ido a correr un maratón fuera del país. O sea, sí había viajado a Estados Unidos por trabajo, pero nada más. Entonces se me hacía complicado, tal vez caro, no sabía cómo moverme, no sabía si me iba a sentir cómoda todo el tiempo en inglés, ya sabes. Cosas que uno piensa cuando no ha tomado como la experiencia de hacerlo. Entonces un día él llegó y me dijo, ya te inscribí, ya pagué el vuelo y ya pagué el hospedaje y me lo vas pagando de aquí a octubre. Hagan de cuenta que fue así como ahorita en enero. Y yo así como de, wow. Entonces tuve que ir a renovar mi visa, creo que ni siquiera la tenía renovada. Tuve que hacerme la idea de que iba a correr el Maratón de Chicago y ya me empecé a informar y me di cuenta de que era un maratón muy rápido, muy bonito. Me puse a entrenar muy bien porque quería mejorar mi tiempo ahí y también me dio tiempo de ilusionarme desde enero hasta octubre de todo lo que iba a hacer, de dónde iba a pasear, qué iba a conocer en Chicago. Y cuando llegamos allá fue increíble, fue una experiencia súper bonita y me gustó tanto y fui tan feliz que después quise repetirla y después fui con mi hermana y después con algunos amigos y terminé yendo cada año porque además me pareció que es un maratón muy fácil de ir. O sea, de repente yo tenía mucho trabajo y decía, bueno, solo me tomo el fin de semana, voy y regreso y no pasa nada. Es bastante accesible el vuelo y los hospedajes, todo eso no me salía muy caro, era mucho más económico que otros maratones. Solo un poco más caro que algunos maratones en México. Me la pasaba realmente bien, sentía que era una gran fiesta de la que ya era parte importante yo o la fiesta era parte importante de mi vida. Y así estuve por muchos años hasta que después dije, ok, tengo que dejar de ir a Chicago cada año para conocer nuevos maratones y empecé a ir a otros y ya llevo algunos años así. Pero disfruté muchísimo y sigo teniendo ganas de regresar, yo creo que regresaré pronto. Y te quiero compartir algunos tips que acumulé durante esos seis años para que disfrutes igual que lo hice yo. Te voy a contar un poquito sobre Chicago, si nunca has ido, si nunca has ido al maratón. Es un maratón muy importante, es uno de los seis majors, es uno de los maratones más reconocidos y mejor organizados del mundo y es también uno de los más masivos. Este año van a recibir a 40 mil personas. El año pasado recibieron menos de 30 mil por el asunto de la pandemia, pero ahora ya están como volviendo a su capacidad normal de 40 mil personas. Se va a correr el sábado 9 de octubre a las 7 y media de la mañana empieza la primera oleada y la expo dura dos días, el viernes y el sábado. Y es una expo espectacular, enorme. Yo creo que es de las expos más bonitas y más completas que yo he visto. Yo creo que si tienes que llegar como con una idea de qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres comprar, porque muchas marcas presentan ahí como sus novedades. Hay algunas ofertas muy buenas y hay cosas que no podrías encontrar en otro lado, todas juntas. Tienes que estar pensando muy bien qué quieres comprar y qué quieres ver, porque si no lo piensas, te vas a estar ahí horas. Al otro día vas a estar muy cansado y tal vez ya falte uno o solo dos días para tu maratón. Entonces lo ideal es que pienses muy bien qué te interesa ver y comprar. Te voy a contar un poquito de cómo se puede llegar a correr el Maratón de Chicago en caso de que estés escuchando esto y no estés todavía registrado y tal vez pienses hacerlo para el próximo año u otro año. Puedes entrar por sorteo. El sorteo ya cerró, ¿verdad? Ya dieron los resultados, ya la gente está viendo cómo se va a ir. Bueno, el sorteo no tiene costo. Simplemente te inscribes y te avisan si quedas. Igual que Berlín, Chicago es un maratón relativamente sencillo de quedar por sorteo. No es como Nueva York, Londres, que es prácticamente imposible. Bueno, en la prehistoria, la primera vez que fui, simplemente te metías a la página, te inscribías y eso era todo. Después metieron el tema del sorteo, pero bueno. También hay otras formas interesantes de quedar dentro del maratón. Otro es por agencia de viajes, que es algo muy común. Yo siempre les recomiendo Plaza Maratones porque es la agencia de viajes con la que yo he viajado y con la que me la he pasado bien. Es una agencia que está aquí en Ciudad de México. Pueden buscar su sitio y ahí vienen los precios y paquetes que tienen para este maratón. Cuando tú contratas con ellos el hospedaje, ellos te venden el número. Hay otra opción que es bastante interesante, que es calificación por tiempo. Si tienes entre 16 y 29 años, tienes que tener un tiempo de 3.05 para hombres y de 3.35 para mujeres, que creo que no es tan exigente como los de otros maratones mayor. Entonces, esa es una buena idea. Si tienes más edad, puedes revisar en el sitio del Maratón de Chicago los tiempos que van un poquito más para arriba. También tienen otro que a mí me beneficia, que es el Legacy Runner. O sea, que si tú has corrido el Maratón de Chicago cinco o más veces durante los últimos 10 años, ya tienes como la entrada garantizada. No pagada, o sea, sí la tienes que pagar, pero ya simplemente te metes, llenas algunos registros y entras directamente. Solo haces tu pago y ya entraste al maratón. Es muy sencillo. Obviamente, todo esto es durante el periodo de tiempo de sorteo y registros. Después, por más que tengas el tiempo, lo que sea, ya no hay posibilidad de entrar. Más que por agencia de viajes o por una caridad, igual que como les contaba, para Berlín tienes que juntar una cantidad importante de dinero para alguna beneficencia que te interese. Hay una lista enorme de varias. Tú la donas y entonces ellos te dan a cambio un número para el maratón. Esas son las opciones para poder entrar. Y te voy a platicar también, ahorita que estamos en situación COVID, cuáles son las vacunas aceptadas. Bueno, tú ya lo sabes. Es Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca y Biotech. Esas son todas las vacunas aceptadas. La vacuna CanSino y la vacuna Sputnik no están aceptadas en Estados Unidos. Tú tienes que tener un esquema completo de vacunación, que son dos vacunas de alguna de estas o no importa si están en combinación. Si yo tengo una de Pfizer y una de AstraZeneca, está bien. Siempre que sean dos dosis de estas vacunas que te mencioné, ya tienes tu esquema completo y necesitas presentarlo para entrar al país. Así como una prueba negativa de COVID que te hayas realizado en las últimas 24 horas. También para entrar a la expo o incluso a algunos restaurantes, a muchos lugares en Estados Unidos tienes que presentar tu certificado de vacunación. Si no tienes un certificado, porque en México algunos no los están expidiendo todavía porque no están bien los datos, puedes presentar tus dos papelitos de que ya te pusieron la vacuna y es más que suficiente. Ya que estás registrado para el Maratón de Chicago, te voy a platicar algo que me parece muy emocionante, que es ya planear tu viaje. Los vuelos yo siempre recomiendo revisarlos y monitorearlos a través de una aplicación que se llama Sky Scanner. Les voy a dejar el link en la descripción del episodio. Sky Scanner es una aplicación donde tú pones así de, bueno, yo quiero viajar de Ciudad de México a Chicago del sábado 8 a, no sé, el viernes siguiente, ¿no? No sé qué cae. Quiero viajar esos días. Le pones buscar y ya te dicen, no, pues están más o menos en esos precios los vuelos. Si tú lo ves un poco caro, le puedes poner que te avise cuando baje de precio. Apenas baja de precio te manda un mail o un mensaje a tu celular si lo tienes en la aplicación y en ese momento debes comprar. Yo recientemente he visto bastante económicos los vuelos a partir de 4 mil y fracción de pesos redondo. Me parece muy económico saliendo de Ciudad de México. También algo muy padre de Chicago es que es la ciudad que tiene o una de las ciudades que tiene mayor cantidad de migrantes mexicanos. Es una ciudad a la que hay vuelos desde muchas ciudades de México. Morelia, desde León, desde Guadalajara, desde muchas ciudades del país hay vuelos directos a Chicago a muy buen precio. Entonces esa es una gran ventaja de viajar allá. También desde Mérida creo que hay. Hay desde varias partes. En este momento tienen muy buenos precios. Yo te recomiendo comprar ahorita porque sí pueden subir y pueden subir mucho. O sea, sí conozco gente que ha comprado su vuelo hasta en 12 mil pesos redondos. Con ese dinero te vas a Europa si lo buscas bien. Entonces 4 o 5 mil pesos está de lujo. Mi recomendación siempre como en el episodio pasado es que no documentes equipaje, que solo lleves una maleta de mano de 10 kilos. La mía, aquí les pongo también el link, es una maleta de Amazon Basics que es muy ligera. Tengo también un reel en mi cuenta de Instagram donde te muestro mi maleta y te cuento más o menos cómo está el tema para viajar solo con equipaje de mano. Así no tienes que pagar extra. Entonces te estarías ahorrando entre 2 y 4 mil pesos solo por no documentar equipaje. Yo sé que puedes decir, es que mis perfumes y mis líquidos y no sé qué, puedes guardarlo en botecitos de 100 mililitros. Incluso tu perfume, los perfumes más grandes que hay generalmente en el mercado son de 100 mililitros. Entonces tu perfume pasa perfectamente. Cualquier líquido o gel que esté en un envase de 100 mililitros o menos, pasa sin ningún problema en tu equipaje de mano. No te preocupes por eso. La plancha del cabello me estaban diciendo, es que no pasa. No, la plancha del cabello sí pasa. Lo que no pasa son unas tijeras, spray, cualquier cosa que puede ser como potencialmente un arma. Pero por ejemplo, si yo no puedo meter mi mousse para el cabello, llegando allá me compro uno chiquito de 2 dólares en una farmacia y ya. Prefiero gastarme 2 dólares allá llegando. Que gastarme 50 dólares por trayecto de la maleta. Además de que la tienes que estar esperando un buen rato y que hay la posibilidad de que se pierda o de que se confunda con la de alguien más. Entonces yo prefiero eso. Aún así, en caso de que vayas a documentar, mi recomendación es que en tu equipaje de mano guardes la ropa y los tenis que vas a llevar para el maratón. Para que en caso de que tu maleta se pierda o pase algo con ella, tú tengas contigo lo que vas a hacer para la carrera. No tengas que ir de última hora a buscar unos tenis, una ropa. Cuando eso ya lo tienes como muy planeado, ¿no? O sea, y además son cosas que ya has usado, que ya no te rozan, que te quedan cómodas. Eso es lo que te recomiendo en cuanto al vuelo. Hay un vuelo que sale el sábado por la mañana. Es un vuelo de volaris, sale como por ahí de las 7 de la mañana y llegas allá como a las 12 del día. Es el sábado antes de la carrera. A mí me parece muy bien. No te tienes que desmañanar demasiado y llegas allá a las 12 tranquilamente, sales del aeropuerto, te vas a la expo, recoges tu paquete. No te quedas a pasear gran cosa, pero recoges tu paquete, te vas a descansar un ratito tu hotel, después te vas a comer algo, te vas a la foto de mexicanos a las 4 en Millennium Park y ya después te vas a tu cena de carbohidratos tempranito, te vas a descansar. Al otro día corres el maratón y el resto de la semana ya puedes estar paseando. Yo prefiero viajar muy cerca del maratón, tal vez un viernes o sábado temprano. El vuelo de sábado está súper bien porque además es muy económico y siempre sale y llega a tiempo. Jamás se retrasa. Te voy a decir algo, los vuelos que más se retrasan son mientras más avanzados sean durante el día. Los vuelos más tempranos del día muy difícilmente se van a retrasar, a menos que haya de verdad una nevada o una cosa así. Entonces mi recomendación para ti es que vueles en los primeros vuelos de la mañana. Los vuelos que son más económicos y menos caóticos son los vuelos entre semana, como digamos entre martes y jueves. Pero bueno, tu vuelo de ida en jueves yo no lo recomendaría. Te digo, tu vuelo de ida para mí el perfecto es el del sábado en la mañana, el más caro es el del viernes normalmente. Entonces si quieres ahorrar vete en el del sábado en la mañana. No tengas preocupación porque no vas a llegar, si vas a llegar no pasa nada. Y si te da nervios o si quieres llegar desde el viernes, pues bueno, vas a gastar un poquito más pero tampoco es un dineral si lo compras desde ahorita. Lo que sí no te recomiendo es que llegues muy noche o que compres uno de esos vuelos así de que, no sé, a las 10 o 11 de la noche para llegar en la madrugada, vas a llegar muy golpeado, vas a dormir mal. Y la noche del viernes para sábado es súper importante dormir bien. Considera eso. O sea, también la de sábado a domingo, obviamente. Pero la de viernes para sábado es crucial. No sacrifiques tus horas de sueño por un vuelo barato. Eso sí, es importantísimo. Y luego, te recomiendo que tengas, por lo menos yo creo que una semana. Una semana es un tiempo perfecto para conocer y pasear en Chicago. O aunque ya lo conozcas de hace algunos años, para que regreses y lo vuelvas a recorrer y lo vuelvas a disfrutar y reconocer. Porque las ciudades cambian mucho, ¿no? Y ese tipo de ciudades, tal vez arquitectónicamente no se modifica, pero sí la oferta que tienen de museos, de cultura. Es que Chicago tiene un montón de cosas que ver y que hacer. Creo que es un viaje que puedes planear muy padre con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. No siempre tus acompañantes van a comprender las necesidades del corredor, que va a correr un maratón, sobre todo antes de la carrera. Por eso te digo que no llegues muchos días antes. Porque si llegas muchos días antes, tal vez tu familia va a querer salir a pasear y tú te vas a sentir un poco presionado, comprometido. Tal vez salgas a pasear. Y una gran trampa en Chicago es que es tan bonito y es tan caminable y tan plano que de pronto no te das cuenta y ya caminaste 40 o 50 mil pasos, te lo juro. Y es el viernes o sábado en la noche y tú dices, madre santa, mañana tengo un maratón. Te recomiendo que vayas contabilizando tus pasos con el reloj. Siempre los contabilizas, pero seguramente no le pones mucha atención. Pues que sí le pongas atención y que digas, ya. O sea, ya con mi trote y con los pasos de hoy, unos 20 mil pasos tope es lo que yo me permito al día, en los días previos a la carrera. Porque si no, normalmente no caminas más que eso. O sea, sobre todo ahorita que estamos encerrados, gran parte del tiempo, caminamos 10 mil pasos y muchas veces menos. Si los días previos al maratón empiezas a caminar más, vas a llegar cansado y no vas a rendir también. Te recomiendo que cheques eso, que tu viaje lo agendes para pasear y para disfrutar después de la carrera. O sea, dile a tu familia, antes yo voy a estar concentradísimo, voy a estar súper enfocado, voy a dormirme temprano, no voy a estar echando mucho relajo, no voy a tomarme una cerveza o a comerme algo súper pesado tal vez. Pero después cuenten conmigo para el gran festejo. Organiza con ellos un festejo, involucralos en tu festejo de maratón. Váyanse a tomar una cerveza o a comer una pizza o lo que más les guste, pero que sea después, para que no sientas esa presión previa, que sí es real y que no es porque se arma la onda tu familia. Simplemente no tienen como este conocimiento de cómo funciona el asunto de correr un maratón. Tú compárteselos y hazlos parte para que también se sientan corresponsables de que te vaya bien en tu carrera. También pueden ir a echarte porras. Algo muy padre del maratón de Chicago es que tienen una guía. Cuando vas a la expo, les dan una guía para las porras. Y tienen una serie de autobuses que son específicamente para la gente de la porra. Eso se me hace muy bonito porque integran a ti y a la gente que va contigo. Y ellos ahí van a poder ver, ya sea en inglés o en español, dónde están los camiones para moverse los puntos clave de la porra. Tú nada más queda con ellos de que nos vamos a ver en el 15 del lado izquierdo o del lado derecho. Porque es tanta gente que si no quedas de un lado, pues probablemente pases por ahí y no los veas. Y ellos también van a tener chance de verte en la app, en qué punto de la carrera vas, para saber exactamente cuándo vas a pasar. No se actualiza en tiempo real la app, sino cada que pasas por puntos como cada 5 kilómetros. Entonces, algo que también les puedes compartir es tu ubicación en tiempo real en WhatsApp. Y ahí sí te van a ir viendo exactamente dónde estás. Para encontrarte en cada punto, traten de que no sean demasiados puntos, no sean tan ambiciosos. Con que sean 3, 4 puntos es más que suficiente para que tú no seas así de que aquí los iba a ver y no están. Te va a generar más estrés que emoción. Pero la verdad es que es muy bonito ver a tu familia, a tus amigos o a la persona que vaya contigo durante la ruta. Te inyecta muchísima energía. Y todas las porras que tiene Chicago también. Te quiero contar que es uno de los maratones que tienen más porra y la porra más animada de los que yo conozco en el mundo. Tienen alrededor de 2 millones de personas en porra. Entonces, cuando tú vas corriendo por ahí en medio, es como que fueras una celebridad. Cualquier persona te conozca o no, te grita, te echa porras. Es muy bonito. Son muy, muy, muy animados los americanos y muy frenéticos para echar porras. Y algo muy padre es que hay muchísimos mexicanos. Mexicanos que viajan para correr o acompañar a alguien que va a correr. Y también mexicanos que viven allá. Y también muchos mexicanos que viven allá y no pueden regresar a México. Entonces, tienen mucha nostalgia. Y cuando ven pasar a un mexicano corriendo, se vuelven locos. Te recomiendo que lleves tu bandera de México en tu playera. La puedes mandar a imprimir. Puedes hacer un diseño padre. Aquí abajo te voy a dejar los datos de una amiga que se dedica a hacer playeras para corredores con diseños personalizados. Muy bonito. Esa ya casi siempre me ha hecho mis playeras para ir a Chicago. Me pone alguna bandera, pero que no sea algo demasiado. Que no sea la playera entera una banderota. Eso a mí no me encanta. Creo que tengo una bandera, mi nombre. Si tú te pones la bandera y tu nombre, te van a gritar tu nombre y te van a echar muchísimas porras, aunque jamás te hayan visto en la vida. Ahora vamos a regresar al tema de planear tu viaje. Bueno, el asunto del hospedaje se satura mucho alrededor de la salida y meta. La salida y meta es un ladito de Millennium Park. Esa parte central de Chicago se llama el Loop, porque es como donde va a dar la vueltecita al metro. Y ahí es la parte más cotizada para los que van a ir a correr el maratón. Entonces, si tú te metes a ver ahorita Airbnbs o hoteles en el Loop, porque además tienen varios hoteles de lujo en esa zona, tal vez ahorita ya estén muy caros. Hay mucha gente que reserva desde un año antes, que sí se pueden. No pasa nada si no encuentras algo en esa zona. No te preocupes. No tienes que pagar hoteles de 7 mil pesos la noche. O sea, está bien. Bueno, las veces que he ido, me he hospedado en un hostal que está a dos cuadras de la salida y meta, que se llama High Hostel. Las siglas significan Hosteling International. Está súper bien. Te dan una cena de carbohidratos. En la mañana del maratón, desde las 4 de la mañana, tienen desayuno, cafecito, plátanos, todo lo que necesita un corredor para estar en paz. Está lleno de corredores. Puedes reservar una habitación compartida o puedes reservar una habitación privada para ti y tu familia o para ti y tu pareja o para ti solito. Solo que se satura muy rápido porque tiene muy buenos precios y está muy bien ubicado. Muy probablemente ahorita ya no haya cupo ahí. No te preocupes. Te voy a dar otras dos opciones de barrios que me parecen muy lindos y de muy buen precio y que están a 10, 15 minutos de la salida en metro. Algo que te quiero decir es que el transporte público en Chicago es espectacular. Es de los mejores que yo he conocido. No te preocupes por eso. No tienes que subirte a un Uber prácticamente. Sí, con los autobuses y el metro te vas a mover por toda la ciudad de manera súper cómoda, súper bonita y segura. Los otros dos barrios que yo te recomiendo son Lincoln Park, que está al norte de la salida, cerca de donde está la Universidad de Chicago. Chicago es un barrio muy bonito, muy agradable, que tiene lugares lindos, tiene un parque precioso, un zoológico. A mí me gusta mucho. Y otra parte que me gusta se llama Wicker Park. Está cerca de Lincoln Park, pero un poquito más al norte y al oeste, noroeste. Es el barrio hipster. Es como si estuvieras en la Colonia de Roma en la Ciudad de México. Está lleno de jóvenes, está lleno de lugares ricos para comer, para tomarte un postre, un café, tiendas padrísimas. Es muchísimo más económico hospedarte en esa zona que en el Loop. Busca en esos dos barrios y si no encuentras nada, también puedes buscar al sur del Loop. Te puedes hospedar en el barrio mexicano o te puedes hospedar cerca de Chinatown, que también está muy bien. Toda esa zona está perfecta. Yo, en lo personal, prefiero Airbnb y hostales. Ahora con la pandemia, no me encanta ya el tema de compartir habitación, tanto en una habitación muy grande. Pero la verdad es que para entrar al hostal te piden igual cartilla de vacunación. Entonces, es bastante seguro. La gente que va a estar ahí igual son maratonistas que igual tuvieron que presentar su prueba de que no tienen COVID y que igual se están cuidando muchísimo como tú. También hay que considerar eso. Yo me hospedaría, en caso de ser hostal, en una habitación con solo cuatro personas. Porque ya esas que son así de ocho, doce personas, creo que este no es un mejor momento para quedarse en esas. Pero una de cuatro personas o seis me parece bien. Los hostales son muy cómodos, tienen un locker donde tú tienes que llevar tu candado, guardas tus cosas y te vas a pasear todo el día. Las camas, la verdad, son comodísimas. El ambiente es muy bonito. Si tú vas solo, es una gran opción porque conoces un montón de gente. Yo he hecho muchos amigos en los hostales que todavía siguen siendo mis amigos después de muchos años. Es muy importante que ya reserves el hospedaje porque dentro de muy poco tiempo ya no va a haber prácticamente nada y te vas a tener que hospedar allá por el aeropuerto. Yo una vez me hospedé en un hotel del aeropuerto y sí fue más de una hora para llegar a la salida de la carrera. No recomiendo para nada. No estaba barato. Fue incómodo para mí y fue estresante. Y si ahorita dices pues que no tengo dinero para pagar todo el Airbnb, reserva en un hostal. O sea, la reservación en el hostal te cuesta 10 dólares. Ya luego pagas. Pero que tengas ya por lo menos algo reservado en este momento. Ahora, la tarjeta de transporte. Yo te recomiendo cosas para que viajes sin gastar de más. Esa es mi forma de viajar y esa es la forma en la que puedo viajar mucho a lo largo del año. La tarjeta de transporte tienen dos opciones ellos. Una tarjeta para 3 días y otra para 7 días. La tarjeta cuesta la más barata 15 dólares y la más cara 25 dólares. Y con ese pago, por ejemplo, de 25 dólares puedes viajar de manera ilimitada durante toda una semana por toda la ciudad. además tienen varias líneas del metro que son 24 horas. Entonces, incluso si vas a salir de fiesta te puedes regresar saliendo de el aeropuerto. Puedes llegar a cualquiera de los dos aeropuertos. Bueno, uno es más grande que el otro, pero llega al aeropuerto que sea más económico. La verdad, los dos son cómodos y son agradables. Saliendo del aeropuerto están las indicaciones para el metro. Antes de entrar al metro están las máquinas. En las fechas de maratón ya hay un módulo de personas que están atendiendo al maratonista y te venden la tarjetita conmemorativa, tarjeta del metro conmemorativa del maratón al mismo precio y te auxilian como para decirte cómo entrar, hacia dónde ir, etcétera, ¿no? En caso de que no esté esta mesita, simplemente en una de las máquinas compras su tarjetita, la puedes pagar con tarjeta de banco, no tienes que pagar con efectivo. De hecho, yo cuando voy a Estados Unidos nunca llego efectivo. Siempre llevo solo mi tarjeta del banco y con eso sobrevivo perfectamente. No te recomiendo para nada pagar un taxi de aeropuerto. Te puedes gastar 80 o 100 dólares en una cosa que en metro te costaría 3 dólares o menos. O sea, yo creo que el dinero hay que ponerlo en cosas que valgan la pena como comida rica, visitas a lugares espectaculares y no en un taxi que de verdad te subes al metro y es perfecto. O sea, no te dejes llevar por esa idea que tenemos el transporte público en otros países que a mí, por ejemplo, el transporte público de la Ciudad de México me parece muy bueno pero se satura mucho, ¿verdad? Entonces tal vez a veces dices no me voy a subir porque estás llenísimo pero allá no, allá nunca se satura demasiado, no tienen la densidad de población que nosotros tenemos y es bastante agradable y seguro. pero en caso de que por algún tema tengas que usar un servicio de auto te recomiendo descargar una aplicación que se llama Lyft que es similar a Uber es L-Y-A-F-T igual te voy a dejar el link en la descripción del episodio y con esa puedes viajar en caso de que prefieras eso. Ahora te voy a contar algo emocionante que es lo que no te puedes perder en Chicago. Para empezar hablemos de comida porque Chicago es muchísima comida. A Chicago llegaron un montón de comunidades de migrantes de todo el mundo sobre todo de Europa en una época. Esos migrantes europeos empezaron un poquito a competir con los que estaban en Nueva York por ejemplo los italianos para competir por cuál era la mejor pizza la de Chicago o la de Nueva York. Cuando la pizza original napolitana digamos era bien delgadita y bien sencilla y con tomatito un poquito de queso y una hojita de albahaca ellos empezaron a meterle como más producción para decir la mía es mejor y hacían estos concursos terminaron con una pizza un poco mutante que es esta que es como un pie de pizza se llama deep dish pizza porque es una pizza que tiene como 5 centímetros de profundidad lo hacen como en un molde como de pie así la hornean y ya tú te la comes es una pizza en verdad muy rica tienes que probarla la primera vez que tomé una pizza deep dish fue como el día siguiente de haber corrido el maratón me serví una rebanada me tomé una cervecita y me quedé dormida sentada así como 5 minutos me quedé dormida en mi lugar porque es una pizza pesada tú dices vamos a pedir una grande no 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 pueden pedir la más chiquita si vas con 2 3 personas 4 personas hagan una prueba pidan la más chiquita y si ya ven que se la acabaron ok ya piden otra es una gran trampa pedir la gran pizza y luego es así como no manches nos comimos ni la mitad y ya ni la quiero ver o sea es deliciosa pero es como de no la quiero ver en dos días en verdad y el lugar que a mí me gusta para comer deep dish se llama Uno pizzería el más famoso es Jordanos que siempre tiene una gran fila es rico pero no me parece el mejor solo es el más popular para mi gusto el más rico es Uno y también hay otro muy bueno que se llama Luma al Natis hace cuenta que la comida americana como por excelencia que es como el hot dog la pizza y las hamburguesas nacieron y crecieron y se desarrollaron ahí entonces hay un lugar muy famoso que se llama Portillos o Portilos que también está como cerquita del loop en el centro y ahí te vas a comer el hot dog más rico que has comido en tu vida es delicioso y las hamburguesas también son espectaculares hay muchos lugares para comer hamburguesas ricas a mí el que más me gusta se llama Epic Burgers también está en el centro pero hay un montón te voy a dejar también aquí abajo una lista de Foursquare de los mejores lugares para comer hamburguesas allá y ahí tú verás a cuál te quieres ir pero sí es muy importante que comas esas tres cosas allá porque la primera vez que lo hice fue como o sea la pizza el hot dog y la hamburguesa que yo conocía no le llegaban ni los talones a esto o sea sí te recomiendo que una comida al día la hagas en uno de estos lugares y tu desayuno y cena por ejemplo lo hagas en el Airbnb que comas fruta y así unos huevitos no sé algo que tú acostumbres normalmente a desayunar y que te cenes algo ligero porque una comida de tu día va a ser muy pesada y necesitas como balancear para que no al tercer día ya te sientas súper mal del estómago y ya no quieras comer nada luego la foto que hacen de mexicanos es en Millennium Park en donde está el Free Hall que se llama Cloud Gate esta escultura el sábado a las 4 de la tarde si quieres puedes ir hay un ambiente muy bonito a mí me parece muy emotivo hay gente a la que no le gusta pero bueno si es tu primera vez ve y ten tu propia opinión de cómo te la pasas ahí yo te recomiendo reservar tu cena de carbohidratos temprano es muy importante que reserves desde ahorita porque todos los restaurantes se atascan y si no reservas vas a terminar como yo el primer año que terminé cenando en un McDonald's y fue tristísimo el restaurante que más me gusta para la cena de carbohidratos se llama Cuartinos es un restaurante italiano delicioso y algo que me gusta es que la comida tiene muy buenos ingredientes es fresca y no es pesada porque creo que es importante que si vas a cenar una pasta antes de la carrera pues no sea algo todo lleno de cosas que te caigan pesadas el precio es muy bueno y todo está delicioso otras cosas que me gustan mucho además de la comida en Chicago es por ejemplo correr por la orilla del lago Michigan tienen todo un caminito un trail para correr es bellísimo si vas al amanecer o al atardecer incluso puedes ir tú corriendo y por el carril de un lado puede ir tu familia o con quien tú vayas en bici hay unas bicis que son las bicis como las bicis que tenemos acá en México como citybikes que tú puedes rentar que no salen muy caras y que alguien ahí se puede ir acompañándote mientras tú vas trotando o tú mismo después del maratón puedes usar esas bicis para si ya no quieres correr porque estás cansadón luego hay un museo que se llama Museo Field que está un poquito al sur es un museo de historia natural entonces tiene un montón de animales y también enfrente tienen un acuario que también es muy lindo esos dos museos son lindos tienen un montón de museos más y un montón de lugares culturales que visitar la escena de teatro creo que es muy interesante hay un teatro que se llama Second City que es el que más te recomiendo pero hay muchos otros más que vale muchísimo la pena que también con tiempo agendas boletos para poder ir la arquitectura es espectacular de toda la ciudad que te voy a contar un secreto la arquitectura es tan bonita y tan opulenta porque en la época de la prohibición del alcohol que fue por ahí de los años 20 el alcohol estaba prohibido en Estados Unidos porque era inmoral entonces tomar alcohol o producir alcohol era algo ilegal y solo se bebía en bares clandestinos estos bares eran así como escondidos o sea como que abrías la puerta del refri de un restaurante y entrabas al bar solo algunas personas lo sabían era muy secreto todavía algunos de esos bares se conservan se llaman speak easy algunos se conservan tal cual como fueron hace 100 años es muy bonito visitarlos ahora son un poco costosos y exclusivos y sirven toda la coctelería de aquella época que ahorita se volvió también como muy de moda pero vale la pena visitarlos y bueno en aquella época fue cuando los gangsters y al capone y todo aquello estuvo como en súper boga y ellos se hicieron multimillonarios porque ustedes saben que comercializar con sustancias adictivas ilegales siempre es muy redituable lo pueden ver acá en México ese dinero se lavó muchísimo en arquitectura y por eso puedes ver grandes edificios espectaculares porque pues ellos decidieron poner su dinero en arquitectura y qué bonito porque podemos ver una ciudad brutal con unos edificios increíbles hay un barquito que le llaman crucero pero es un barquito de arquitectura a mí me gusta tomarlo al atardecer igual tienes que reservar en línea los boletos te va llevando por el río te van mostrando un tour de todos los edificios y te van dando como todos los datos mientras vas viendo el atardecer en el río y te puedes ir tomando ahí una cervecita y es precioso te voy a dejar aquí abajo algún link de donde yo he tomado esos tours y que son más baratos porque si llegas ahí como en el momento probablemente no haya boletos y probablemente te lo vendan al doble también tienen algunos tours de gangsters que también están interesantes y hay una compañía que a mí me gusta mucho de tours que hay en todo el mundo que se llama Free Tours by Food técnicamente son gratuitos y ellos nada más te dicen que si te gustó el tour les es una propina obviamente el tour es tan bueno que terminas dándoles una buena propina porque le echan muchas ganas métete a la página de Free Tours by Food Chicago también te voy a dejar aquí abajo el link vas a ver un montón de tours y que ellos tienen disponibles también tienes que saber que en Chicago hay muy buen jazz a mí me gusta mucho el jazz espero que a ti también te guste y el bar donde se iba a sentar al Capone a escuchar jazz se llama The Green Mill no está en el centro está un poquito más alejado tampoco está así como allá donde no pasó Dios te puedes mover en metro para allá y te vas a hacer 20 minutos es un bar increíble tienen algo muy chistoso de que tú puedes llegar con tu propia comida y sentarte en una mesa y comer ahí y nada más pedir tu cervecita tú ves que llegan unos viejitos con su pollo y ahí es muy chistoso la música es una locura es increíble tienen una big band a veces tienes que ver qué van a tener ese día pero a mí me gusta mucho ir cuando tienen una big band y la gente baila swing es espectacular entonces simplemente sentarte y ver a la gente bailar es lo máximo yo soy la peor para bailar swing pero me paro y bailo porque llega algún viejito y te saca a bailar es una experiencia increíble ir a Green Mill les recomiendo muchísimo el cover la última vez que fui era de 5 dólares la entrada es muy económico tal vez ahora ya cueste 10 pero aún así vale completamente la pena la cervecita cuesta bastante barata y el ambiente está padrísimo ya estoy hablando mucho de fiesta pero también hay que echar fiesta después del maratón en Chicago también se produce muy buena cerveza entonces hay algunos tours que puedes hacer a cervecerías una cervecería muy padre que además esta cerveza patrocina el maratón es la cervecería Goose Island entonces también te recomiendo meterte a su página y agendar un tour a la cervecería y después te dan una pequeña cata y te la pasas muy bien si te gustan los partidos de béisbol de americano de básquetbol también puedes ir a muchos partidos increíbles de muy buen nivel allá allá son como muy fanáticos de los deportes y los viven al máximo entonces es muy bonito ir en Chicago a ver algún partido de lo que sea también tienes que agendar tus boletos con tiempo por favor no trates de agendarlos un día antes y también los conciertos en vivo son una locura revisa la agenda de conciertos de una vez y si hay alguna banda ya sea en un evento grande o chiquito que se vaya a presentar y que te interese también te recomiendo muchísimo ir otra forma de ver la arquitectura desde el agua es tomar un taxi acuático los puedes tomar en varios puntos a lo largo de la orilla del lago y te van llevando por toda la parte turística bonita simplemente es para llevarte de un lado a otro pero funciona muy bien como un tour a muy bajo costo no te he hablado tanto del maratón ya te platiqué de muchas cosas pero vamos a platicar un poco del maratón ok el maratón está súper bien organizado ya te platiqué un poquito de la expo que la tienes que vivir pero no volverte loco y de que no tienes que caminar demasiado los días antes en verdad es muy importante acuérdate de mí cuando estés allá y no camines de más y es muy importante también que llegues a tiempo a tu corral no tienes que llegar mil horas antes pero sí llégate por lo menos media horita antes porque sí tienes que pasar algunos filtros de seguridad en tu paquete vienen las instrucciones de qué puedes llevar y qué no puedes llevar tú sabes que desde que hubieron atentados en el maratón de Boston tienen reglas mucho más estrictas para poder entrar a los corrales quién puede entrar etcétera antes era mucho más sencillo infórmate bien el clima en Chicago puede ser frío realmente frío o puede ser caluroso yo te recomiendo desde aquí llevarte dos opciones de atuendo para cualquiera de los dos climas para que no tengas que estar allá buscando algo de ropa hasta que falten 15 días para la carrera ya tendrás como una claridad de cómo va a ser el clima antes de eso te puede aparecer que va a estar súper caliente y a la mera hora puede estar frío idealmente está por ahí de los 12 grados que es una temperatura súper rica para correr un maratón de repente sí hay mucho sol pero hay muchas partes en la ruta en la que tienes sombra de edificios o de árboles otras partes ¿no? sobre todo y al final pues sí te va a dar el sol en la cabeza hay sol pero la temperatura no es tan alta a veces sí me ha tocado humedad y calor pero normalmente no y viento el viento es bastante intenso en Chicago pero el viento es muy rico cuando vas corriendo claro que si lo llevas en contra es un poco pesado y algo que tiene muy padre el maratón son los pacers tienen un grupo bastante importante y grande de pacers que te pueden ir acompañando en grupos que quieren lograr cuatro horas tres horas tres treinta etcétera ¿no? varios pacers por objetivo de tiempo yo siento como que se distribuye el esfuerzo no te vas cansando tanto en la expo en el stand de Nike tú llegas ahí y puedes platicar con ellos y te cuentan cuál es su estrategia y te dan un tatuaje de tiempos para que lo lleves acá y vayas viendo que cada parcial lo vayas logrando en el tiempo que necesitas algo que está padre es que cada kilómetro y cada milla hay un reloj electrónico que te va diciendo cuánto tiempo lleva desde que fue el disparo de salida es muy importante que a la hora de registrarte te asegures de estar en el corral correcto probablemente si es tu primer maratón de Chicago y no metiste un tiempo previo te manden a los corrales hacia atrás pero checa los tiempos por corral y colócate en el corral que corresponde de acuerdo al tiempo que vas a hacer sé realista no te metas en un corral del tiempo que no vas a hacer y nunca vas a sentir que te va rebasando todo el mundo ni tú tienes que ir rebasando a todas y es muy probable que salgas y llegues a la meta con la misma gente y eso es muy padre cada 2.5 kilómetros hay un grupo de fotógrafos ellos tienen unos chalecos amarillos si tú tienes pensado comprar las fotos oficiales te recomiendo que pues sonrías para las fotos o levantes las manos o lo que sea pero pues sí trata de que si ves a un fotógrafo pongas tu mejor cara sin que te desconcentres pero bueno si lo tienes enfrente vamos no es nada difícil vas a tener un montón de fotos al final tal vez tengas 40, 50 o hasta 70 fotos han tenido algunos amigos y va a valer la pena que pagues porque no son económicas pero son muy bonitas también te voy a recomendar que rompas tu tiempo Chicago es un maratón súper rápido con una ruta que se presta mucho para romper tu tiempo para mejorar tu marca es un maratón que generalmente tiene buen clima que tiene una ruta casi plana con un poquito de puentecitos pero muy leve y con un ambiente espectacular prepárate muy bien para que llegues ahí con mucha confianza seguridad y preparación y puedas lograr tu objetivo vale la pena que aproveches que estás yendo a este maratón y que des lo mejor de ti y lo vas a disfrutar demasiado y al final hay varios lugares donde puedes grabar tu medalla antes era en la tienda de Nike ahora todavía no han anunciado donde en la expo te van a decir para que puedas grabar tu medalla con tu tiempo el mismo día del maratón o al día siguiente algo que te recomiendo es que terminando el maratón en el guardarropa tengas una muda de ropa seca para que puedas cambiarte rápido y abrigarte y quitarte la ropa mojada porque con el aire que hay en Chicago más de una vez me pasó que me quedaba con la ropa que tenía y me iba a desayunar o algo así y me daba el aire y después terminaba bien enferma una vez me dio un kitis incluso el desayuno en Chicago también es delicioso mi lugar favorito para desayunar en Chicago se llama Jolk está pues relativamente cerca de la meta hay varias sucursales también hay otros que me gustan mucho que no están tan cerca te voy a dejar también en la lista de esos lugares es buena idea que tu familia desde antes algún familiar se vaya para allá y esté como esperando mesa vean tu tiempo estimado para que cuando termines salgas de la carrera y llegues allá ya pueden estar ahí desayunando cruzando la meta del maratón de Chicago hay una fiesta post carrera que es como un conciertito tienen bandas en vivo te dan tu cervecita comidita algunos panecitos y cosas así y te puedes entrar en un patiecito ahí a gusto en el parque ahí también puedes estar con tus amigos o esperando a tu familia en este gran patio ponen un montón de letras como unos postes con letras muchos mexicanos se quedan de ver en la M o en cualquier letra que se te ocurra nos vamos a ver en la F y todos se ven ahí pero esas letras las ponen como para que la gente las use como punto de encuentro tu familia no puede entrar a la zona de salida o meta pero sí puede entrar a la fiesta post carrera puedes quedarte de ver ahí con ellos y ya de ahí se van a donde vayan a desayunar hay 39 39 barrios internacionales puedes ir al barrio ruso puedes ir al barrio chino al barrio coreano en cada uno de esos barrios puedes comer la comida típica deliciosa te recomiendo visitar los barrios internacionales y comer y también ver culturalmente porque ellos conservan muchas costumbres culturales de sus países aunque ya sean como la tercera o cuarta generación explora más allá de la zona central turística hay mucho que ver y que hacer allá te recomiendo caminar muchísimo después de la carrera antes ya te dije que no camínalo realmente es la forma más linda de conocer Chicago si usar de repente el metro para distancias más largas pero ya que llegas al barrio que vas a visitar camínalo muchísimo descubrelo de esa forma disfruta el amanecer y el atardecer creo que son brutales y más en otoño hay algunos lugares como miradores estos edificios que tienen esos miradores turísticos a los que puedes ir el Sky Deck es uno de esos que es este lugar donde puedes subirte como este cuadrito de cristal que está un poquito flotando por fuera del edificio y hay otro edificio que es el edificio John Hancock que tiene un mirador pero acá mi truco que te recomiendo es que en vez de pagar el mirador vayas a el bar que está en el piso 96 de ese edificio vas a tener la misma vista y por el precio que te costaría entrar al mirador te compras una cerveza en vez de estar en una gran fila de un mirador estás sentado en una sillita viendo el atardecer y estás súper a gusto hay un café que me encanta que se llama Inteligencia hay varias sucursales por todos lados es muy buen café también te quiero recomendar un lugar delicioso que es cubano no sé si has probado los sándwiches cubanos en Estados Unidos pero son muy ricos un sándwich cubano y un café cortadito que es un café como expreso que ya viene con azúcar híjole pídelo y luego me agradeces en verdad es delicioso y es muy económico ese lugar me encanta y está muy cerquita de la meta entonces yo muchas veces terminando la carrera aplico esa de cruzarme te cruzas como dos calles y estás en cafecito me pido mi sándwich cubano mi cortadito y ahí me siento generalmente no hay gente después del maratón ahí y ya ahí descanso un rato espero a mi familia lo que sea también tiene un lugar que es como un muelle que tiene actividades para los niños y que tiene una rueda de la fortuna que se llama Navy Pier está divertido sobre todo si llevas niños también tienen muy buenas hablando de comida donas también son un poquito la capital de las donas tienen unos lugares muy especiales con donas con tocino y no sé qué cosas muy ricas entonces también te voy a dejar por ahí una recomendación de dónde ir a comer donas hay un hotel que se me hace súper lindo cerca de la salida creo que para hospedarse yo no lo pagaría es costoso se llama Chicago Athletic Association pero tienen un barcito en la terraza que me gusta mucho es bar restaurancito yo me iría ahí a festejar tiene muy linda vista vete preparado con ropa para que el clima cambie no solo en la carrera sino en los otros días puede ser que incluso llueva si tienes alguna otra duda escríbeme en cualquiera de mis redes sociales con mucho gusto te ayudo y disfrútalo si estás escuchando este podcast y estás pensando en algún día ir hazlo tal vez este año no puedes pero tal vez el siguiente sí y si sí puedes este año ve este año y si ya tienes planeado tu viaje al maratón comienza a planear todo lo que vas a visitar todo lo que vas a descubrir allá con tu familia con quien vayas a ir con tu novio novia amigos me da envidia que vayas a ir al maratón de Chicago cada año quiero regresar nos vemos el próximo jueves espero que tengas una muy buena semana y muy felices kilómetros si este episodio te resultó útil suscríbete para recibir cada semana un nuevo episodio también compártelo con gente a la que consideres que le puede servir y califícalo en alguna de las plataformas ya sea Apple Podcast o Spotify muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves y nos vemos